Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, iniciada el 22 de junio de 1941, fue la invasión masiva de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. Este evento se destaca como uno de los momentos más críticos y audaces de la Segunda Guerra Mundial. La operación, que lleva el nombre del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, fue concebida por Hitler como un intento de derrocar al régimen comunista y adquirir el Lebensraum, o espacio vital para el pueblo alemán. La planificación de Barbarroja comenzó en secreto en julio de 1940, solo un mes después de la victoria alemana sobre Francia. Hitler estaba motivado por su ferviente anticomunismo y el deseo de destruir lo que él percibía como una amenaza existencial para Alemania, el poder soviético y la expansión del comunismo. También buscaba explorar los vastos recursos naturales de la Unión Soviética, incluyendo sus reservas de petróleo, minerales y granos, para sostener su guerra de expansión en Europa. Para este invasión los nazis reunieron una fuerza colosal, más de 3 millones de soldados apoyados por 600.000 vehículos motorizados y 600.000 caballos divididos en tres grupos de ejército principales, el grupo de ejércitos norte, el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur. Cada uno de ellos tenía objetivos específicos. El grupo de ejércitos norte avanzaría hacia Leningrado con la meta de capturar esta ciudad clave y cortar el suministro a la Unión Soviética desde el mar Báltico. El grupo de ejércitos centro se dirigiría hacia Moscú, el corazón político y económico de la URSS, cuya captura se esperaba que desmoronara la resistencia soviética. El grupo de ejércitos sur se movería hacia Ucrania y los campos petroleros del Cáucaso, vitales para la maquinaria de guerra alemana. Además de las fuerzas terrestres, la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, tenía un papel crucial en asegurar la superioridad aérea y apoyar los avances rápidos de la Britschek o Guerra Rlámpago, una estrategia basada en ataques rápidos y concentrados para desorganizar y destruir al enemigo. El ataque comenzó a las 3.15 de la madrugada del 22 de junio de 1941 con un bombardeo masivo sobre posiciones soviéticas. La invasión tomó a los soviéticos por sorpresa a pesar de las múltiples advertencias de los servicios de inteligencia. La Blitzkrieg permitió avances rápidos y devastadores. En las primeras semanas las fuerzas alemanas penetraron profundamente en territorio soviético, capturando grandes áreas y tomando cientos de miles de prisioneros. El grupo de ejércitos norte avanzó hacia Leningrado alcanzando los alrededores de la ciudad en cuestión de semanas, comenzando así el largo y brutal sitio que duraría 872 días. El grupo de ejército centro avanzó rápidamente hacia Smolensk, creando una brecha significativa en las líneas soviéticas y amenazando con un avance directo a Moscú. El grupo de ejército sur capturó Kiev, la capital de Ucrania, en una de las mayores batallas de cerco de la guerra, capturando a unos 600.000 soldados soviéticos. Inicialmente el ejército rojo estaba desorganizado y mal equipado para enfrentar la ofensiva alemana. Sin embargo, bajo el liderazgo de Stalin y con el férreo espíritu de resistencia del pueblo soviético, la URSS comenzó a reorganizarse y a contraatacar. El clima también jugó un papel crucial. El otoño trajo lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en lodazales, ralentizando el avance alemán. Luego el invierno ruso, con sus temperaturas extremadamente bajas, afectó gravemente a las tropas alemanas, que no estaban equipadas para combatir en tales condiciones. Uno de los puntos de inflexión clave fue la batalla de Moscú. A medida que las tropas alemanas se acercaban a la capital soviética, el ejército rojo lanzó una contraofensiva en diciembre de 1941, impulsada por la llegada de divisiones frescas y mejor preparadas desde Siberia. Los soviéticos lograron frenar el avance alemán y en algunos sectores empujaron a las fuerzas nazis hacia atrás. La Operación Barbarroja, a pesar de sus éxitos iniciales, fracasó en sus objetivos principales, la captura de Moscú y Leningrado y los campos petroleros del Cáucaso. Este fracaso tuvo consecuencias devastadoras para Alemania. La guerra en el frente oriental se convirtió en un agotador conflicto de desgaste, drenando recursos y hombres que Hitler no podía permitirse perder. El costo humano fue enorme, millones de soldados y civiles murieron y la destrucción material fue incalculable. La resistencia soviética y la movilización de recursos industriales jugaron un papel crucial en la eventual derrota de Alemania. La guerra en el este debilitó significativamente a las fuerzas alemanas y contribuyó de manera decisiva a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, pues, fue una de las campañas militares más ambiciosas y devastadoras de la historia. Su fracaso marcó el comienzo del fin para la Alemania nazi, al tiempo que destacó la extraordinaria capacidad de resistencia y recuperación de la Unión Soviética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!